La Secretaría de Protección Civil anunció que permanecerán las condiciones de lluvia en la entidad para este fin de semana, así como la entrada del Frente Frío número 55 para el 14 de mayo, que generará rachas de vientos fuertes. Asimismo, invita a la población a estar pendientes de las condiciones para evitar afectaciones como son las inundaciones. Federico Acevedo, subcoordinador del Comité de Meteorología de Protección Civil en Veracruz, aseguró que las fuertes lluvias y el granizo que causó daños en Jalapa se debe a diferentes fenómenos de los que todos somos partícipes. Adelantó que se está trabajando para atender las zonas que son vulnerables a inundación, por lo que se requiere un inventario de riesgos en zonas expuestas, considerando que es un trabajo difícil y muy delicado. Asimismo, explicó que en Jalapa se requiere mejorar la red hidráulica, áreas verdes, una planeación urbana, planes de vialidad y red de monitoreo hidrometeorológico, para que los fenómenos que se estén presentando con parcialidad no causen tanto impacto. El presidente de la Cámara de Comercio, Ernesto Pérez Astorga, informó que para este 10 de mayo se esperan más de 160 millones de pesos en ventas en los 28 municipios que pertenecen a la Cámara. Asimismo, dijo que se espera que se incrementen un 6% en relación a las ventas del año pasado, el Día de las Madres. El municipio de Vega de la Torre realizará el próximo 31 de mayo el primer torneo de pesca playero en la playa Navarro, a 4 kilómetros de la cabecera municipal. El organizador de dicho torneo, Juan Luis Bastida Huesca, informó que será un evento donde podrán participar los aficionados de esta actividad. El costo de la inscripción es de 250 pesos para mayores de 13 años y para menores de 13 años es de 150. En conferencia de prensa explicó que calificarán por volumen y que existen especies que se pedirá sean liberadas en caso de pescarlas como el robalo o el cazón.